Como repican los tambores, la guacharaca y amador Y las trompetas van cantando, cuando se escucha el acordeón Ahí llegó el ritmo sabroso, de la cumbia todos a gozar Como me gusta cuando bailas, tu movimiento tan sensual Todo el sabor que tu le pones, a esta cumbia tropical Ya se preparan las parejas, los bailadores a gozar Porque la cumbia ya se escucha, el movimiento va a empezar Música Música Como repican los tambores, la guacharaca y amador Y las trompetas van cantando, cuando se escucha el acordeón Ya llegó el ritmo sabroso, de la cumbia todos a gozar Como me gusta cuando bailas, tu movimiento tan sensual Todo el sabor que tu le pones, a esta cumbia tropical Ya se preparan las parejas, los bailadores a gozar Porque la cumbia ya se escucha, el movimiento va a empezar Música 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 Música